¿Os gustaría visitar España? Hoy vamos a informaros sobre lugares y alojamientos para ir de vacaciones. ¡Hola, Juan! ¿A dónde vamos de vacaciones en verano? ¿Puedes informarnos? Buenos días, Lucía. Hola, amigos. En verano los españoles van a la playa para descansar, tomar el sol, bañarse en el mar y también para practicar deportes acuáticos. ¿A qué playas nos gusta ir? Los amantes del windsurf o el kitesurf van a sitios donde hace viento, en las playas de Tarifa, en el sur de España. Frente a la costa de Marruecos, podemos ver todos los veranos miles de tablas. Y siempre hace sol. ¿A dónde van los surfistas? En el norte de España están las mejores playas para hacer surf. Son famosas las olas de Mundaca en el País Vasco. Las Islas Baleares son un destino clásico en verano, ¿no? Sí. Los amantes de la vela pueden navegar en sitios como Mallorca. El mar es tranquilo y hace buen tiempo. Y no podemos olvidarnos de las Islas Canarias. Claro que no. Las playas de las Islas Canarias son un destino de vacaciones durante todo el año porque nunca hace frío. Y además, tienen sitios muy buenos para bucear. Gracias, Juan. Gracias, Juan.